¿Cuántos partidos más se perderá Pablo Zabak con Alianza Lima por jugar la Copa Asia? Pablo Zabak no estuvo en el estreno de Alianza Lima por la Liga 1 2024 por representar a Siria en la Copa Asia. ¿Qué otros partidos podría perderse el jeque? Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. En su estreno en la Liga 1 2024, Alianza Lima consiguió una importante victoria por 2 a 1 ante César Vallejo y sus hinchas se ilusionan con volver a ser campeones a fin de temporada. Eso sí, el equipo todavía tiene varias cosas por mejorar y además le falta una de sus principales piezas en ataque, Pablo Zabak. El colombiano debería ser titular en el once de Alejandro Restrepo, quien apenas llegó pidió su renovación. Todo apunta a que ocupará el lugar de Hernán Barcos, quien ha venido jugando desde el arranque tanto en los amistosos como en el primer partido oficial. Sin embargo, el jeque todavía tendrá que quedarse al menos unos días más por Catar, donde viene disputando la Copa Asia con Siria. Este miércoles, 31 de enero, disputará los octavos de final ante Irán. Si queda eliminado en esa instancia, Zabak debería estar llegando entre el jueves y viernes al Perú para ponerse a las órdenes del entrenador íntimo, quien evaluará si lo lleva a su llana. Parecería difícil que lo utilice este domingo en el Estadio Campeones del 36, al menos desde el Vamos. ¿Y si Siria continúa en competencia? Esto descartaría por completo su participación ante Alianza Atlético y también correría el riesgo de perderse el Clásico. La final de la Copa Asia se juega el sábado, 10 de febrero, solo horas antes del encuentro anteuniversitario. Pablo Zabak, valor en el mercado. De acuerdo con Transfermarkt, Pablo Zabak tiene un valor en el mercado de un millón de euros. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿De verdad crees que Pablo Zabak es uno de los principales jugadores del equipo sí o no? ¿Te gusta tu fútbol? Deja tu opinión que es muy importante y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.